Acabo de llegar al tren de la tarde El compañero Lopera No Esa porquería fumando eso aquí, hombre Buenas tardes capitalistas con camioneta o linda Que no les dieron el permiso para saltarse el pico y placa Soy el compañero Lopera, eh Muchas gracias por dejarme entrar de nuevo en sus transistores En nombre del movimiento Jucuquieba Ope Juventud comunista que le gusta la hora de Tioto por Petro Anunciamos que lo único que le falta para firmar la paz en La Habana Es que nos den una silla a los que defendemos el idilio con la marihuana Todos con un cachito Haríamos una democracia más sana sin tanto hacker Abajo Oscar Iván, arriba Richard Nixon ¡Arriba! También queremos protestar por... Uy, espere Esa cosa aquí, haga su protesta y diga arriba el que quiera Pero no su poder a porquería aquí, hombre Queremos protestar por esta campaña perjudicial rumbo a la casa de Nari Abramos los ojos camaradas, el que manda a chuzar nos quiere gobernar Huyendo al debate, apelando al libertinaje Diciendo que todo es un vil montaje Las pruebas del expresidente del Uberrimo son como el deseo de ser semifinalistas del mundial Solo ilusiones Y la mermelada por montones se sigue repartiendo por todas las regiones Que se haga justicia, no a los hackers, no al jefe de debate que grita No, a cuatro años más de un gobierno cibarita Todas las urnas con Clarita Abajo Jacqueline Kennedy, arriba Clara López ¡Arriba! Bueno y compañeros, para terminar En vista de que la quimera de ir al mundial de Brasil Se diluyó por habernos tirado el semestre Y habernos quedado sin empleo por marchar y protestar en la plaza de Bolívar A favor de la Bogotá cubana Que ahora en adelante le rinde pleites y a todos los santos Pues estamos haciendo una colecta para comprar un televisor Philips Osangio Herencia de nuestro inspirador Camilo Torres Para ver en blanco y negro pero en pesada definición Los partidos que transmita Señal Colombia Que es el único canal que entra Apoya esta colecta mundial Para que la patria respire y se aleje de tanto tuitero demencial Movimiento Guqueabope ¡Presente! Juventud comunista que le gusta la baratita ¡Todo por Petro! ¡Presente! Los dejo Arlequinis de la crítica social Me voy a meter en mi jacuzzi de sándalo Para exorcizarme de tanto escándalo No, 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 no Venga fumando esa porquería